bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá john biden habla por teléfono con el presidente chinu xi jinping según el comunicado de la casa blanca los dos líderes hablaron sobre la pandemia de kobe 19 y los desafíos comunes que plantean la seguridad sanitaria mundial y el cambio climático antes de empezar como tal con toda esta información los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones y no olviden dejar un comentario y un me gusta muchas gracias la casa blanca anunció que el presidente de eeuu biden mantuvo una conversación telefónica con el presidente sin chino xi jinping por primera vez este miércoles por teléfono biden expresó su profunda preocupación por las prácticas económicas injustas y coercitivas de bengen la represión de hong kong y las violaciones de derechos humanos en si a yang donde viven los yugures según el comunicado de la casa blanca los dos líderes también hablaron sobre la pandemia de kobe 19 y los desafíos comunes que plantean la seguridad sanitaria mundial y el cambio climático biden ingresó al pentágono por primera vez desde que asumió la presidencia donde anunció la formación de un grupo de trabajo del ministerio de defensa nacional específicamente dirigido a china y ordenó una revisión inmediata el del enfoque estratégico del ejército hacia bengen de manera similar anunció medidas contra el gobierno militar birmano incluida la congelación de sus activos de los eeuu después del golpe de la semana pasada y a pesar de la represión violenta los birmanos protestaron contra los militares por quinto día consecutivo dijo que una revisión de esta estrategia con bengen es esencial para poder formular un camino sólido hacia adelante para los asuntos relacionados con china lo que requiere los esfuerzos de todo el gobierno para mantener la paz y defender nuestros intereses en el indo-pacífico océano y en el mundo debemos enfrentar los desafíos cada vez más severos que plantea china así agregó el nuevo grupo que de trabajo tendrá cuatro meses para realizar evaluaciones y recomendaciones sobre la estrategia militar de eeuu contra china incluida la tecnología la estructura de la fuerza y las relaciones bilaterales de defensa con bengen el presidente demócrata afirmó que la revisión del pentágono debe ser respaldada por los partidos políticos y el congreso así como por los aliados y otras o asociaciones dijo esa es la forma en que enfrentaremos los desafíos de china y nos aseguraremos de que el pueblo estadounidense gane la competencia en el futuro biden también trató de romper las políticas de su predecesor donald trump y prometió a las fuerzas de defensa de eeuu separar la política interna de la seguridad nacional biden cree que la fuerza debería ser el último recurso cuando la vicepresidenta kamala harris y el secretario de defensa joy austin se pararon a su lado dijo nunca te humillaré nunca te faltaré al respeto nunca politizaré lo que haces veo el hijo de biden sirvió en irak bajo el liderazgo de austin y también prometió mantener la fuerza del ejército después de que trump canceló la política anterior de adoptar una postura más prudente y agresiva de eeuu primero hacia aliados y socios tanto él como austin enfatizaron el enfoque diplomático primero de la nueva administración biden dijo que muchas veces nuestro personal militar y de defensa es la forma en que el resto del mundo se reúne con eeuu sin embargo no sólo debemos usar nuestro propio ejemplo como ejemplo sino también dar nuestro propio ejemplo como ejemplo nuestro país será más seguro y más fuerte qué opinan de esta información nuevamente los invito a que dejen un comentario en este vídeo y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer llegar esta información a todo el mundo esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día sí